Buongiorno, esta Pablo, el giorno de hoy, un nuevo allenamento, que allenamento faccio, faccio un workout militares, aunque las condiciones hoy no sean un cosimo alto vela, que no che sole, pero no se excusa, pero no alenarte, mira comando, fuerza, fuerza, energía, carga, voy a meter tu capacidad de resistencia, tu estrés, tu fatiga, tu energía, mira comando, tu sei un forte, haz eso que arriba al estate, mira comando, siempre en forma, ok, vamos a iniciar hoy nuestro workout, vamos a hacer un poco de stretching, movilidad articulare, muevo un poco la espalda, la espalda, los hombros, char, char, te aspeto con el próximo allenamento, mira comando, forza, 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 Gerone, te aspeto aunque te, te aspeto, tu que sei un guerriere, oye faccio que estés, workout militares, faccio cuatro ejercicios, lo repito una volta, tu a casa lo fai, una, due, tre, quattro volte, ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestro workout, personas principi, nuestro workout es personas salenadas, no principiantes, personas salenadas, yo lo faccio 40 segundos con 15 segundos de recupero, tu si no riesce a hacer 40, fai 30, con 10 o 15 segundos de recupero, lo importante es hacerlo, nuestro próximo workout, lo faccio con 5 regas y cua, 5 regas y cua, vamos a espacarlo, a diventarlo forte, carigo como un toro, como he dicho prima, cuatro ejercicios, los ejercicios los podete guardar el cua sotto, o aunque cua vecino al izquierdo, ok, voglio que tu me deis el 100%, no molare piu, no molare piu, importante, una correcta postura a la hora de fare el ejercicio, voy a impostar mi timer, cuatro ejercicios, como he dicho prima, 40 segundos con 15 segundos de recupero, lo faccio una vuelta, esta vuelta dura 3 minutos y 40 segundos, me esvalio, dura 3 minutos y dura, 3 minutos y dura, esto dura 3 minutos y 40 segundos, se inicia, meto mi timer, nuestro primo ejercicio, defensa, defensa, guardalo, postura, 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 si, mi dispare, me defiendo, me defiendo, ok, va, ok, faccio la pausa, la pausa, el próximo, puxa, ok, puxa, guardalo qua, puxa, yendo, piego, toco, yendo, toco, oh, genio, oh, 60, no, oh, puxa, próximo, plan, plan, doble plan, 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 4, 4, 3, pa, 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 yendo, yendo, iendo, el último spider guárdalo 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 tu lo fai due o tre volte grazie a Decore per fare questo allenamento corcà militare Decore Paolo